Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Te voy a preparar unos pimientos italianos rellenos. Vamos a necesitar estos pimientos que son alargados italianos, algunos pican y otros no tanto. Jamón serrano o cualquier embutido que tengas en casa. También cualquier queso. Yo tenía este queso suizo, pero puedes usar cualquiera que derrita. Una bandeja que yo le pongo aluminio para no ensuciarla tanto. Una tabla, un cuchillo bien afilado y lo que he hecho aquí es grabar los pimientos italianos y los voy a cortar así como estás viendo a lo largo con mucho cuidado. Y lo que haremos es retirar la vena y las semillas. Si quieres hazlo como yo con las manos, pero luego de las tienes que lavar 20.000 veces. O puedes utilizar guantes o una cucharita, pero para mí fue más fácil hacerlo con las manos. Una vez que ya tienes bien limpiecitos por dentro, los llevas a lavar. Acá tengo en la tabla el queso, el prosciutto. Como el prosciutto está alargado, voy a hacer unas tiras como estás viendo. Puedes utilizar, se me ocurre, tocino también. Cualquier embutido que tengas. Mira, el queso lo estoy enrollando así como que en diagonal para que sea alargado. Y lo que voy a hacer es tomar una tirita de prosciutto y la voy a envolver así como estás viendo. Así voy a hacer con todos los quesos. Y lo que voy a hacer ahora es envolver otra tirita de prosciutto bien envuelto para que tengan bastante relleno. Te quiero invitar a suscribir si eres nuevo el día de hoy y te está gustando esta receta fácil. Lo que haremos ahora es colocar dentro de nuestros pimientos italianos. Como estás viendo, es muy muy fácil. Y si te preguntas si esto te va a picar, realmente es muy mínimo el picante que tienen estos pimientos. Y yo lo como, créeme que es mínimo, es poquito. Miren, coloqué aceite de oliva porque pensé que se iban a pegar. Pero la grasita del prosciutto y el queso fue suficiente. Así que no le agregues aceite. Vámonos para el horno. Te dejo en pantalla la temperatura y el tiempo que más o menos utilicé yo para que estén. Miren, este es el resultado final, chicos. No se pegaron para nada. Salen bien grasositos, pero más que todo era por el aceite que yo le puse. Miren, los puedes comer con cubiertos o como bocaditos agarrándolos nada más con tus manitos. Excelente. Espero te hayan gustado. Ella es mi perrita, Candy. Me acompaña los miércoles en mis recetas probando un bocadito saludable. En este caso no había. Así que le invité en galletitas. Para ella, síguela. Tiene sus propios videos los días sábados. Bye. Bye.